A ver, platícame, ¿qué pasó aquí? Pues, a la cuenta que llegó ahí con nosotros y estaba como... o sea, estaba bien y ya el otro día ya nos miramos y estaba como... Estaba así y hacía. Yo yo toco la fiebre, ¿verdad? Sí, puede ser. ¿Hace cuánto que se empezó a formar? Es como una serie de 24 horas. Bien. La temperatura de su cuerpo es 40.5 grados. Y ayer pues sí comió. ¿Ayer comió? Ayer estaba comiendo. ¿Le han dado algún medicamento? No. No. ¿No? No. O no sabemos si él habrá... Para que el animal ayer ahí estuvo comiendo... Le dimos leche nada más. Leche nada más. Nada más. Pero comer así, ¿no? No. No. Es que ya te... No. 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 La temperatura del cuerpo es 41.4 grados centígrados. La temperatura del cuerpo es un animal moribundo. La temperatura del cuerpo es un animal moribundo próximo a morirse. El que se entienda muy bien eso, que muy probablemente no aguante, no aguante este animal. Lo digo porque es común que le echan la culpa al veterinario porque lo inyectó. Yo tengo 20 años de experiencia y es la típica reacción de las personas. Entonces, este animal está muy delicado. Cuando el organismo está deshidratado, este animal está muy deshidratado, los riñones batallan mucho para filtrar los medicamentos. Entonces, al ponerle los medicamentos es muy riesgoso. No los puedes filtrar y puede ser que los mismos medicamentos le cauchen. Pero es necesario ponerlos. Entonces, pues, aquí ustedes dicen si quieren que se les dé algún tratamiento. Ahora, el pronóstico es malo. ¿Qué le pondrían? Este animal trae infección para la calentura y para la infección. Es lo que se le pondrían. Pero ya se explicó primero que está moribundo y que es difícil que metabolice los medicamentos por el estado en que están. Sus riñones están... O sea, ahí están... Fallando. Están colapsados los riñones por la deshidratación. Y en ocasiones no pueden metabolizar los mismos medicamentos. Si no pueden metabolizar los mismos medicamentos, los mismos medicamentos le van a caer más mal. Entonces, pues, ustedes decían si quieren que se les dé algo. ¿Y para la deshidratación? Ah, bueno. Eso requiere suero. Pero es lo mismo. A final de cuentas es un medicamento que tiene que pasar por riñón y filtrarse. Es lo mismo. Se le puede dar suero. ¿Cómo se lo administrarían? En este caso, si me lo dejan, sería a través de subcutáneo, pero estarle poniendo constantemente. O sea, no es ponerle el suero así de una. Es poco a poco. Es poco a poco. Pero eso ya es una... Que se quede el animal. Que se quede para estarle poniendo poco a poco el suero. La otra es que se los lleven. Porque el pronóstico es malo. El pronóstico de este animal es malo. Es un animal moribundo. Entonces, pues, ustedes decían si quieren que se les dé algún tipo de tratamiento. ¿O no? Es que, bueno, yo me sobra la experiencia. Cada persona piensa diferente. Pues probablemente, al ver a tu hermana, que no le gusta lo que le estoy diciendo, piensa igual, no diferente a ti. Entonces. Que no me gusta lo que estoy diciendo, pues lo estoy escuchando. Bueno. ¿Qué opinan? ¿Qué quieres tú y qué quieres tú? Pues yo sí creo que se salve. No, pues de que se salve, pues todos queremos que se salve. Mi pregunta es que si quieren que les dé algún tipo de tratamiento. Porque yo pienso que tú sí, pero tu hermana la veo muy dudosa. Pues lo que usted aquí es el experto, diría si se le puede administrar el medicamento. Eso ya lo dije. Ya lo dije. Entonces, ocupo la autorización de ustedes para que, sabiendo de que el mismo medicamento en ocasiones le puede causar daño. Es una probabilidad, pero... No, no, no. No siempre pasa. Pero puede pasar que el mismo medicamento le cause daño. Pero sí es muy común que le quieran echar la culpa al veterinario. Eso es, eso es. Bueno, vamos a ponerle un poquito de suero. No tiene ni reflejo en los ojos. Se le pica. Sí. Y no hay reflejo. Bueno.